1, 2, 3 Este es un hermoso homenaje para despedir el programa Deberías pasar la temporada aquí en Boston Creo que tengo que pensar ¿Qué hay que pensar? Ven a Boston Yo nunca me sentí sola, pero después de cumplir 40 años este año Me di cuenta de que no quiero un esposo que vive en un estado diferente Pensaba que es cuando mejor nos llevamos Pero eso es triste, y no es lo que quiero Mis hermanas y todos